Hola a todos y bienvenidos al módulo 7 del curso de Toon Boom. Este vídeo va a ser muy corto ya que este tema del color y las paletas lo hemos tratado anteriormente, pero considero que es bueno que veáis desde el principio a fin como hago una animación y en este caso también está el proceso de color. Y vamos a ver cómo importamos una imagen, cómo generamos la nueva paleta de colores para este personaje y cómo lo pintamos. Lo primero que voy a hacer es importar en archivo una imagen, en este caso que ya tengo descargada en el ordenador, una imagen antigua de la serie de los años 90 donde estaba pintado a mano y el tipo de color era un poco distinto al que se usa ahora digitalmente. Es lo que estoy buscando. Importamos la imagen y se nos va a crear en una capa nueva. Aquí lo que he hecho es acomodar la imagen para que no me moleste con el dibujo principal y en la paleta voy a crear una nueva con el nombre del personaje y vamos a ir color por color y vamos a ir color por color copiando cada uno de los colores de la imagen a nuestra nueva paleta. Iremos con la opción del gotero seleccionando color por color. Es un proceso un poco lento y tedioso, pero como os comenté en el vídeo anterior, simplemente con que generemos la primera paleta, si en un futuro aparecen más escenas este personaje, simplemente hay que importar la paleta del proyecto donde la hagamos hecho. En este caso sería esta escena y de esta forma lo podemos tener en tantas escenas o planos como queramos. Bien, una vez que tenemos la paleta con los colores, recordad lo que tenemos que hacer es seleccionar todo el personaje. Le vamos a dar el icono de los puntitos que aparecen aquí arriba. Muy bien. Y esto lo que hace es importar estas líneas a la capa de color. Nos vamos a la capa de color y ahora ya podemos empezar a pintar con el bote de pintura. ¡Gracias! 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 Perfecto, una vez que lo tenemos ya pintado, nos dirigimos, en este caso yo tengo el color rojo de la sombra en la paleta principal, no es la paleta del personaje, abro el color rojo, quito la opacidad y ya hemos quitado las líneas de sombra. Aquí lo que suelo hacer es generar una nueva carta de color, que es para poner un color de fondo, intento siempre ponerlo un poco más chillón o que no tenga similitud con el personaje, para así encontrar los fallos, que ya voy viendo, pues que hay partes de la ropa que no se han pintado, entonces hay que ir haciendo el zoom y corrigiendo estos pequeños fallos. Bien, ahora que hemos acabado con el color del personaje, en el siguiente vídeo vamos a animar el turbante. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!